Sí, yo creo que sí, ¿no? Mister, vamos a por la Liga. Bueno, vamos por partes. Vamos a jugar el Liga primero. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo se plantea el partido contra el líder? Bueno, bien, muy motivante y con muchas ganas. Al final, el golpe moral positivo del otro día nos viene muy bien a todos. Estábamos hablando de un partido de tremenda dificultad y cuando te vienes con una victoria, pues la semana se afronta de otra forma, está claro. Al final, tenemos la coincidencia de volver a jugar contra el líder y ya llevamos tres o cuatro líderes. Pero es lo bonito de esta categoría, porque hay muchísima igualdad y el número de puntos entre los primeros es mínimo. Entonces, al final, bienvenidos y adentrar a Andrés. Sí, es mínimo, pero cuando ve uno la clasificación, se emociona, van quedando cada vez menos partidos y, por lo tanto, ahí está un poco el objetivo de la temporada también, las metas. Bueno, eso se trata un poco también para todos, de intentar ilusionarse y ponerle corazón a la cuestión. Sabemos que la gente de la afición está entusiasmada con la situación actual, pero al final, cuanto más nos entusiasmemos nosotros y cuanto más nos subamos a ese carro de euforia, peor nos va a ir. Sabemos que no tiene ningún sentido, que hay que saber llegar al domingo en las mejores condiciones de activación posible y afrontar un partido más. En este caso, a día de hoy, el mejor equipo de la categoría. ¿Qué tiene Sánchez y qué te preocupes? Bueno, es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, tiene muchos registros. Digamos que creo que es el equipo de la competición que más variantes tiene en su forma de jugar. Unos días te juega en un bloque muy bajo, otros días va variando conforme pasa el partido, en el ataque igual. Unos días te juega más directo y te busca la espalda, otros días intenta jugar más combinado y más alto. Es un equipo con muchas variantes y, sobre todo, y lo más importante, obviamente, que los futbolistas tienen mucha calidad. Entonces, al final, cualquier planteamiento que hace su entrenador le sale bien. ¿Entonces el grande partido pasa por quitarles de dónde? Bueno, en nuestra casa intentamos siempre ser dominantes. Otra cosa es que podamos. Pero la idea es esa, intentar jugar lo más arriba posible y que ellos tengan dificultades para llegar a nuestra portería. El año pasado, con el entrenador que tienen ahora, el que está mandado al carnero, lo intentamos hacer y nos pintó la cara porque no colgó las espaldas y lo consiguió. Eso es lo que tenemos que intentar, que si el plano suyo es ese, pues no lo consigan. Crucemos los dedos, pero me da que tenemos la plantilla al 100%. ¿Podés disponer de todos y cada uno de los efectivos? Sí, sí. Además, tenemos un pacto para que no se lesione ninguno, con lo cual, todo son buenas noticias. A día de hoy, ahora mismo, estamos entrenando 20 más 3 y es la cifra ideal para cualquier entrenamiento, pero cualquier suspiro, pues no va a caer alguno y es lo que tenemos que intentar evitar. Estos meses, enero y febrero, que muchas veces son los de las lesiones, e incluso ya acumulación de tarjetas, como gente que se ha quedado al margen, llegar con el líder y tener la plantilla al 100% es una garantía también, ¿no? Bueno, habla también mucho del trabajo de los preparadores físicos. Está claro que hay un comportamiento de azarques en control, sobre todo cuando se trata de lesiones por golpes, traumatismos o puro fútbol, pero cuando hablamos de sobrecargas, de contracturas, de roturas musculares y demás, donde la preparación física también tiene mucho que ver, al final, si se hacen las cosas bien, pues limitas, sobremanera la posibilidad de lesión. Hablabas de la ilusión, de la afición, donde luego se hace un llamamiento con una nueva promoción para este partido, ¿qué esperas de la grada? Bueno, espero que jueguen con nosotros, esa es la verdad, porque se puede subir al fútbol, a entretenerse y ver el partido y se puede subir con una actitud positiva, como está sucediendo en los últimos partidos y me atrevo a decir ya en los últimos años. Y bueno, si todos los aficiones que suben quieren jugar el partido y nos animan cuando estemos peor y nos apoyan y nos arropan, pues todo se hace mucho más sencillo. 10 puntos con respecto a la promoción, 11 con respecto al descenso, imagino que ya solo se mira para arriba. Bueno, yo no, no, para nada. Miramos para intentar llegar a los 45 lantes posible, como en la temporada pasada, que es lo que a priori te garantiza conseguir el objetivo de la permanencia. Mientras tanto, ¿qué sentido tiene? Puedes entrar en un bache y no ganar a nadie, como ha pasado a equipos, como hay equipos que están en ese bache ahora mismo, o puedes tener una dinámica más estable, que es en la que nos encontramos ahora mismo. La idea es esa, continuar con esta dinámica, pase lo que pase el domingo o el domingo que viene. Al final, esa tranquilidad es la que te da un poco la cordura y el equilibrio. Pero lo de no mirar hacia abajo, desde luego en mi casa no. Acabó el mercado de invierno, no sé si el club y el cuerpo técnico siguen mirando a algún jugador que os ha quedado sin equipo. Pues no, la verdad es que no. Si sale algo, sabemos que el mercado en este caso es mucho más limitado que el que hay cuando tienes posibilidad de incorporar jugadores que están en otros equipos. Ahora mismo lo que hay es, bueno, pues jugadores sobre todo que han podido estar en el extranjero o que han apostado fuerte y no les ha salido. Entonces, al final, verdaderamente no. Nunca nos cerramos puertas, si sale algo no nos vamos a enterar, pero no estamos buscando, porque no vamos a traer nada, de lo cual no estamos convencidos. Y los jugadores que están ahora sin equipo, pues ya les conocíamos. Ya estamos. Gracias.